Para ser visto, bien por esta sociedad Adoptar lo cotidiano mientras mi alma se revela Recordando los colgóreos de Febrelo y Arrabal Todos fingen, todos fingen estar felices y contentos Se acomodan la careta y sacan fecha al habla Que me miren los de afuera mientras río sin cesar Cierulados, prollillitos, siempre bien pinchaditos Como nenes de mamá Nosotros nos miramos al espejo y morimos despacito Con la sangre que se espesa, no me puedo levantar No, no me dejo entierro en mis sueños y esta loca realidad Soy la escoria de la cuadra, el loquito de la escena Soy peruco de la vetea, un chamuyo en el agua La mirada de los pobres, el cantar de algún bodega El pulvito de la vetea y soy un taco apasionado Soy el corzo, soy el corzo a contramar y salir fuego cuando quema El orgullo de mi vieja Soy la murga y carnaval Soy plebe, yo le voto Buenas noches, buenas noches una vez más Pinta de baile si hay afalco de equibarrío Donde los grandes bailarines son vecinos Con movimientos que le han brotado desde el alma Para expresar la alegría que partimos La sincantía que de niños tesoraron Hoy son historia que le cuentan a tus hijos Y la locación y la pena que ellos guardan Pero que nunca se convierten en morir La sincantía que está más popular Como la sangre cuando se hierro en la buena Un sentimiento tan especial Que barrio, burba y aguacar Será que venga y no deja de petejar Tal de baile sexto, pero de la plaza Más de los guayos, por la rica, imagina A todo el mundo descansado de albañiles Y que construyen un puente de fantasía Las lentes vuelan sin brillo de algunos brajes Tan solo hablan de su uso en demasía Las zapatillas perjudidas por la tierra Que tanto bailan y bailan de la semilla Hace la fiesta más popular Como la sangre cuando se hierro en la buena Un sentimiento tan especial De barrio, burba y aguacar Será que venga y no deja de petejar Tal de baile el escenario de los sueños Donde lo imposible se hace realidad Somos devotos a una religión sagrada Que nos murieron a llamar un carnaval Seremos mujeres al píjate de esta fiesta Predicaremos hasta el momento final Que nos pongamos la levada en la cañera Y seguimos muriendo desde el mar a la paz Hacia la fiesta más popular Como la sangre cuando se hierro en la pena Un sentimiento tan especial De barrio, burba y aguacarse Será que venga y no deja de petejar De barrio, burba y aguacarse Será que venga y no deja de petejar De barrio, burba y aguacarse Será que venga y no deja de petejar ¡Venga y no deja de petejar! ¡Ajá, perdón! ¡Altymón! ¡Venga y no deja de petejar! ¡Venga y no deja de petejar!